Minerva es la diosa de la sabiduría. Hoy me encuentro acá con Judith Brown, que es la decana de la Escuela de Artes y Humanidades de Minerva School, de Silicon Valley en los Estados Unidos. Judith, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios y empecemos por contar por qué la queremos poner como ejemplo de modelo educativo con alta innovación, porque entre otras cosas es un estudio que se hace no en un sitio, sino que involucra diferentes países. Un placer estar aquí. Minerva es una universidad revolucionaria en ciertos modos, porque no solo es internacional en tener estudiantes de todo el mundo, pero también yendo a países diversos durante los cuatro años de estudios de los estudiantes. Y también es revolucionaria en el modo en que enseña. Porque enseñan un modo muy activo que está basado sobre la ciencia de aprender. Y eso es una cosa que la mayor parte de las universidades no lo hacen. Y lo que hacemos es súper interactivo. Los estudiantes tienen que aprender ciertas cosas fuera de la clase. Lo hacen como deberes y lecturas. Y después vienen a la clase preparados. Y la clase está llena de preguntas, de discusiones entre los estudiantes, en equipos pequeños, en toda la clase. Y toda esta instrucción está hecha en el Internet. Quiere decir que la educación que podemos dar es una educación mucho más barata, que no cuesta tanto, como las educaciones tradicionales, que están en un campus que es costoso, que es tradicional, que es muy bonito, pero que la mayor parte de la gente no puede pagar. Y entonces nosotros damos el acceso a la educación universitaria por ser internacional y también por costar mucho menos y por dar una calidad de educación mucho mejor de muchas otras universidades. Judith, me llama muchísimo la atención el hecho de que el 78% de los estudiantes de Minerva School son de fuera de los Estados Unidos. Eso da cuenta de la internacionalización. Hablemos sobre eso, de qué países principalmente, y cuál es la experiencia que esos estudiantes van a vivir durante ese proceso de aprendizaje y enseñanza. Los estudiantes vienen de más de 30 países a Minerva. Y no hay un país que tiene más de otros, aparte de los americanos, que son más o menos un cuarto de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que ellos están en la minoría. Esto es en contrasto con otras universidades de las mejores del mundo, que al más tienen 10 o 15% de estudiantes internacionales. Y para nosotros esto es esencial, porque estamos tratando de preparar a los estudiantes a vivir en un mundo que es internacional y que está cambiando muy rápidamente. Entonces uno tiene que entender lo que está pasando en el resto del mundo. Y entonces los estudiantes tienen la experiencia no solo en la clase, pero también cuando viven en común en cada ciudad, porque viven en una residencia de Minerva. Entonces están todos juntos, tienen que vivir cada día en este pequeño mundo, que es un cosmo internacional. Tienen que saber cómo estar haciendo cosas juntos, cocinar juntos, discutir juntos, y hasta estudiantes que vienen de partes del mundo que realmente son enemigos, digamos. Tenemos, por ejemplo, un estudiante de Israel que se ha ponido buen amigo de una estudiante que es palestiniana, que nació en Jerusalén. Entonces ellos dos tienen que hablar, discutir, y ahora están yendo en un viaje, por ejemplo, en Europa, los dos, para informar al público europeo y también para afirmar al proceso de la paz en estos lugares del mundo que están tan enemigos ya por tantos años. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer en Minerva, juntar a estos estudiantes jóvenes para que comiencen a ver cómo las otras personas piensan del mundo, cómo otra persona puede ser muy racional y muy buena y tener una opinión diferente de la suya y cómo resolver los problemas, cómo encontrar soluciones a estas cosas. Entonces, ellos viven el mundo internacional, no solo lo aprenden. Finalmente, Judith, me parece muy importante que nos cuentes sobre ese modelo de tener aliados en diferentes países, como el caso de Colombia con CEPA Business School. ¿Cómo funciona eso? CEPA tiene un modelo de enseñanza activa que es muy complementaria a la nuestra. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo ver otros grupos, otras escuelas, otras universidades que usan ese tipo de educación. Y quizás también podemos tener relaciones con CEPA usando alguna de las tecnologías que Minerva ha inventado. Porque usamos una tecnología del computer que es muy innovadora y puede hacer cosas que uno no puede hacer en una clase tradicional. Y eso nos ayuda a tener clases pequeñas, de menos de 19 estudiantes cada una. Y también tener grupos más pequeños en la clase, en esta clase virtual, digamos. Y también, por ejemplo, podríamos tener clases con estudiantes de CEPA. Digamos, si queremos alguna vez juntar una clase de estudiantes que están en CEPA y una clase que está en Minerva, lo podríamos hacer. Porque todo está hecho con el Internet. Las posibilidades son infinitas de colaboración. Es solo cosa de discutirla entre nosotros y ver qué es lo que queremos hacer juntos. Muchísimas gracias a Judith Brown de la Escuela de Artes y Humanidades de Minerva School por estar aquí con nosotros en nuestro programa de televisión Negocios. Música 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 ¡Gracias!